Vamos al municipio de Puerto Morelos, donde la presidenta municipal electa y bueno, quien va a reelegirse justamente también, Laura Fernández Piña, reporta a través de sus redes sociales que este viernes va a llevar a cabo su informe de actividades y justo el día de hoy y ahora que hablábamos de esta situación relacionada con el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues ahí la vemos firmando a la presidenta y el Seguro Social un convenio para brindar seguridad social a trabajadores de Puerto Morelos, es un legado que la primera administración constitucional dejará en el municipio, destaca la presidenta municipal Laura Fernández Piña, agradece al delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, Flavio Carlos Rosado, al gobernador Carlos Joaquín González y al Congreso del Estado por su respaldo para hacer realidad esta gestión. La presidenta municipal de Puerto Morelos, Laura Fernández Piña y el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS en Quintana Roo, Flavio Carlos Rosado, firmaron esta mañana un histórico acuerdo para otorgar seguridad social a los trabajadores del ayuntamiento de Puerto Morelos. El poder concluir esta primera administración de Puerto Morelos con una noticia tan grande como es la de brindar seguridad social a los trabajadores y sus familias es algo verdaderamente que marca un legado, comentó la primera edil, quien agradeció al funcionario federal por todo el respaldo brindado en esta tarea. Ahí vemos justamente este momento, ahí vemos la publicación de Laura Fernández Piña en su página de Facebook, donde justamente comparte y comenta. Hoy firmé con mi amigo Flavio Carlos Rosado, delegado del IMSS, el acuerdo que permite que todos los colaboradores del Ayuntamiento de Puerto Morelos gocen de los beneficios del Seguro Social. Era un objetivo que perseguimos desde el primer día de mi administración y que hoy conseguimos gracias a la suma de voluntades. Agradezco al director general del IMSS, Tufik Miguel, al gobernador Carlos Joaquín y a Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión del Congreso, su valioso apoyo. El acuerdo es un legado para las próximas generaciones. Marcando historia, justamente será parte de la información que también lo compartió en sus redes sociales a través de Twitter el día de hoy, a través de Facebook y estaremos muy atentos en la transmisión en vivo a través de la página de Facebook de Laura Fernández Piña de este segundo informe de actividades que se llevará a cabo este 14 de septiembre, muy atentos a las 4 de la tarde en el salón Big Life Bread Deep del hotel Breadless, declarado recinto oficial para llevar a cabo este segundo informe de gobierno de Laura Fernández Piña, presidenta municipal de Puerto Morelos, este viernes 14 de septiembre a las 16 horas México, para que nos ven en cualquier parte del mundo y que quieran conocer más sobre este municipio que es uno de los más importantes y de los más recientes en su creación en el estado de Quintana Roo. Justo su primera, Edil Laura Fernández Piña, rendirá su segundo informe. Hay que estar muy atentos.